Hola muchachos, aquí la Megu, esta vez un poco desmotivada por lo meh que quedó este dibujo. La verdad, el de Nagisa me gustó mucho más que este. Y bueno, admito que también hice este dibujo con la intención de subir este video rápido. Lo malo es que justo esta semana me agarraron ciertas situaciones que me tuvieron mal todos estos días. No quiero entrar en detalles, solo digamos que no fue mi semana. Me pudo haber salido muchísimo mejor, pero bueno, espero que el próximo dibujo que les pueda traer quede mucho mejor que este. No estaba tan inspirada y ese es un error que no me puedo dar el lujo de cometer otra vez. Si eres dibujante y no tienes inspiración, pero quieres dibujar, te recomiendo dos cosas. La primera es que te pongas a practicar. Si eres novato como yo, puedes practicar manos, pies, ojos, etc. Si la primera no funciona, utiliza la segunda, que es mirar y detallar arte de tus artistas preferidos o alguno en general que te guste. Yo casi siempre ocupo esta, ya que me motiva bastante. Incluso a veces veo dibujos de artistas y abro el SAI para ponerme a practicar de una vez. Es una buena manera de inspirarte antes de dibujarte. Nunca dibujes sin inspiración, quizás no te salga como quieras. Y es muy frustrante que el dibujo no te salga como quieras. En fin, no tengo mucho más que decir, así que les digo con esta aberración, digo, con el speedpaint. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video